Like the Hellcat Hey, hey, hey ¿Qué más señoras y señoritas? ¿Cómo están? Bueno, hoy seguramente usted estará diciendo ¿Y eso tan raro que hay ahí adelante que es? Pues sí, señores No estoy en mi moto Pero no es porque si me haya varado No, señores Hoy tengo la moto de un amigo Digamos que es un amigo de esos que tiene carro y no le gusta lavar la moto Ese man es más cochino que un barrajo con esta, listo ¿Por qué quería grabarles este video, ah, muchachos? Uno tiene que valorar las cosas que tiene Entonces uno escucha en las redes sociales que las personas hablan súper mal de la dominar Muchos porque no la tienen y otros porque la han tenido y no se han acomodado no les ha parecido se sienten incómodos con la moto no son capaces digamos no han sentido buenas experiencias y eso es normal porque todas las personas sentimos algo diferente entonces este video es una comparativa pues porque yo he tenido pulsar pero no esta una pulsar 180 muchachos la moto es sumamente liviana pues la moto mía va a cumplir un año entonces hace un año yo no cojo motos que son diferentes más pequeñas que la mía entonces la moto es muy muy pero muy liviana es muy ágil digamos que esta moto tiene más de 30.000 kilómetros listo entonces ya tiene pues un tiempo recorrido seguramente lo que hacen acá es quitarle la guaya aunque usted de todas maneras le quite la guaya y la moto pues suena como tiene que sonar una moto que tiene todo ese todo ese tiempo el amigo mío le tiene este llavero pero este llavero raya muchísimo la moto me parece muy muy feo eso yo si entiendo la moto sé que necesita que le hagan una afinación completa listo necesita que le hagan una afinación completa necesita que la laden porque está vuelta nada ya la voy a mostrar necesita que le hagan un mantenimiento a las suspensiones que le pongan de pronto un poco más rígida las suspensiones de atrás y que le cambien el aceite a la suspensión de adelante también necesita que le organice la lubricación de las guayas creería yo pues que eso es lo que necesita la moto digamos que estas motos son súper súper económicas entonces yo lo que haría sería desarmarla limpiarla toda por dentro y volver a armarla con cada tornillito y ponerle empaquecitos nuevos pero si por ejemplo yo suelto la moto la moto no sea para ningún lado de pronto un poquito por allá pero muy suavecito listo pero es algo pues de esperar en una moto que ya tiene treinta mil kilómetros yo leería ese tipo de mantenimiento muchachos esto es una moto total y absolutamente de trabajo hay unas personas que las tienen pues para disfrutar sus rutas y todo eso no es por ejemplo como la Dominar que es una moto pues como que todo es más cariñoso que digamos que esta moto es muy versátil porque sirve para muchas cosas y eso en realidad es muy bueno y si yo me pongo a comparar los frenos de esta moto en los frenos de la Dominar obviamente la estabilidad en los frenos de la Dominar pues la superan por mucho y eso se los quiero contar como acotación para que ustedes entiendan que uno no tiene que vivir quejándose de las cosas que tiene uno tiene que acordarse de las máquinas que tuvo antes y de que también tuvo motos viejitas y que hay motos para todos los propósitos en esta vida entonces es simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta apenas llegamos allí donde voy a reclamar algo les voy a mostrar como es la moto para que ustedes se entiendan listo el tacometro es supremamente básico este es el contador de revoluciones estos son los kilómetros recorridos debe tener dos trip trip uno trip dos y los kilómetros que se cuentan y la gasolina eso es lo que tiene la moto listo acá en Colombia las marcan como para que si ustedes se las roben no se vayan a comenzar a vender en las partes digamos que yo la Dominar no la he marcado él se metió una caída y le rompió este slider para que lo lo vayan viendo y si uno por ejemplo no la da la moto lo normal que puede comenzar a pasar es que la pintura se queme y se ponga muy fea porque el agua sucia de calle y de lluvia pues es una cosa que daña muchísimo la pintura yo también la llevaría que le hicieran un polichado especial un detalle que es lo que le llaman a la pintura para que quedara bien bonita le pondría unas llantas un poquito más gruesas porque la verdad es que cuando uno se acostumbra a andar con las llantas de la Dominar que son más gruesas de lo normal eso le da una estabilidad y las barras invertidas pues es una cosa maravillosa entonces simplemente es un comentario muchachos para que lo tengan en cuenta listo voy a parar por acá y les voy a mostrar cómo es la moto cómo los cambios le entran más o menos vemos que no es que le entren súper suave pero vamos a apagarla a ella no le suena nada extraño en el motor sin embargo si vemos que tiene mucho aceite por acá eso es porque hay que cambiarle los empaques de ese motor eso es algo que hay que hacer es una moto pequeña en comparación pues a los 190 kilos que pesa la Dominar entonces eso es pues como para que ustedes lo miren lo aprecien y se den cuenta el chato como algunos golpecitos pero pues no es algo así como que haya venido la moto ni el chasis ni nada señores esta es una experiencia más en este canal para que lo tengan en cuenta y se los oyen listo nos vemos muchachos mucha suerte